Mire, esta cumbre tenía que tener algún morenista, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y yo siempre lo pongo entre comillas, mire, para mí Ricardo Monreal es morenista entre comillas, por sus grandes amistades con personajes que están verdaderamente del otro lado de un movimiento de izquierda o progresista, por sus grandes relaciones que existen con todo esto. En las últimas horas, Ricardo Monreal, y se lo planteando el presidente López Obrador, amenazó con irse de Morena si no cambian sus estatutos con tal de que, escuche esto, el INE sea el que determine la elección al candidato de Morena hacia 2024, no como establecen los estatutos de ese partido y que ha planteado el mismo López Obrador en las conferencias de prensa mañanera, de que tiene que darse mediante una consulta popular. Él sabe que la consulta popular, pues no, vamos, él sabe que el que esté con López Obrador va a ganar las elecciones, pero también sabe que la gente no lo quiere, ¿no? Entonces a él le gustaría, pues no sé cómo, hacer, mover sus influencias para que pueda ser el candidato en 2024. O sea, es de verdadera, es de locos, es de asquerosidad absoluta política, ¿no? La forma en la que actúan estos cuates. Actúan como verdaderos políticos, como los políticos que nos pintan en las comedias, como una, con una corrupción absoluta, con una falta de ética impresionante, ¿no? Así él sabe, vamos, si realmente fuera una persona congruente, íntegra, pues no, que sea el pueblo el que elija mediante una consulta quién es el que va a quedar como el candidato. Pero como sabe que el pueblo no lo quiere, lo detesta, no lo han dicho a nosotros, se lo han dicho a mucha gente, en las encuestas, pues no, ni figura. Como saben que eso es lo que está pasando con él, simple y sencillamente dice, bueno, vamos a, voy a tratar de sabotear todo y, o me, o cambian los estatutos o me largo de Morena, ¿no? Imagínense. Bueno, yo creo que desde Morena podrían decirle que te vaya bonito, ¿no? Vete por ahí, vete por ahí. Bueno, Ricardo Monreal, morenista, también participó en esta, la Feria de las Culebras, perdón, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. También, también ahí participó, entre estos cuates que le acabamos de presentar, ahí estaba Ricardo Monreal, afirmando que tiene una buena opinión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y de las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Esto fue lo que dijo. Les asiste la razón, les asiste el deseo de que las cosas salgan bien, y yo tengo una buena opinión de la Universidad de Guadalajara. Tengo una buena opinión de su rector y también tengo una buena opinión del gobernador, así que ojalá y puedan encontrar soluciones. A mí me hubiera gustado estar en la inauguración, no alcancé porque el avión se retrasó, pero a lo mejor si hubiera estado hubiera sido el factor de polarización. Qué bueno que no estuve, mejor me dedico a la presentación de mi libro, que es estrictamente académico, pero no quisiera omitir el deseo de que la universidad siga con estos foros de academia. Creo que más o que se ponga ahí a hacer el campaña electoral, que es lo que está haciendo, no va a ir a cantar a el Tenampa. Dice que hacerle un homenaje a José Alfredo participa en estas ferias, saca su libro. Muy a la López Obrador, y bueno, muestra sus verdaderos dientes, Ricardo Monreal, ahí, entre tantos de estos que, pues, participaron en la cumbre, en la cueva de las culebras, perdón, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y ya por último, le pido a nuestros compañeros que nos graben.